Sabes, ciertas cosas no las podemos cambiar Sabes, duele tanto el no verte regresar Sabes, que hoy he muerto la mitad del corazón Sabes, duele tanto escribirte esta canción Tu dulce mirada, mi eterna esmeralda Mi luz y mi guía, mi refugio, mi salida Y ahora, ¿cómo viviré sin la mitad del corazón? ¿Cómo viviré sin la mitad de lo que soy? De lo que soy Sabes, a veces quiero que se detenga el reloj Sabes, continuaré, pero mi luz ya se apagó Te escucho reír, aún te puedo sentir Yo aquí, tú en el cielo, ojalá esta vez no sea un sueño ¿Cómo viviré sin la mitad del corazón? ¿Cómo viviré sin la mitad de lo que soy? ¿Cómo viviré sin la mitad del corazón? ¿Cómo viviré sin la mitad de lo que soy? Ven, llévame arriba Juntos podremos tocar el sol ¿Cómo viviré sin la mitad de lo que soy? ¿Cómo viviré sin la mitad de lo que soy? ¿Cómo viviré sin la mitad de lo que soy?